Por tanto, se ordena su absoluta e inmediata libertad, si no debe permanecer privada Solo se oye el reflejo que vive en tus ojos buenos Tú creíste en mí y yo creí en el universo Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy linda, porque todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que poco se revelan Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia, pero al final, pero al final Pero al final, todo se amará Y todos me miran, me miran, me miran, me miran Y todos me miran, me miran, me miran, me miran